Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Código postal 32811, enseñándote esta comunidad que está aquí. Vamos a ver una unidad por dentro, pero te quiero enseñar esto. La que vamos a ver es aquella que está allí en el primer piso. Lo que me gusta de esa es que allí está la piscina comunal. Si quieres tirarte a la piscina, los estacionamientos son asignados. Para que tengas una idea, aquí tienes algunos para la visita. Y yo estoy en el 109, que es el parking que me toca. El 109 ahí, y creo que hay otro más allí. Andamos en el Jomovil. Vaya, y vamos a ver esta unidad de la esquinita, la 712. Antes que nada, vamos a mirarla por acá. Para que veas por detrás, que no tiene vecinos en la parte de atrás. Y es esta unidad de aquí de la esquinita. Vamos a verla. El Chismes Place, si se le puede llamar eso. Está bien chiquito aquí, que sería este cantito. Aquí puedes poner un par de bicicletas. No sé, aquí se puede inventar. Vamos a ver este apartamentito. Es de dos dormitorios. Un baño. Eso tienes. Cocina. En la cocina veo microondas, veo hornos, veo estufas, veo neveras, veo freezers. Y tiene lavadora de platos. Esto se ve que es nuevo. Los gabinetes se ven que son nuevos. Pusieron el cosito este profundo. Esta es la alacena. Clamo bendición. Clamo abundancia sobre este hogar. Que nunca falte comida. En esta casa, ¿ves que la sala tienes ya? Tienes otro cantito más. No sé para qué, pero que eso. Aquí tienes tu sala. Allí yo pondría el televisor aquí, bien grandote. Un sofá en forma de L, ¿verdad? Un par de butaquitas allá. A lo mejor allá pongo el escritorio. Aquí tienes tu comedor. Bien chévere. Entonces, vamos a verlo. Dormitorio número uno y dormitorio número dos. Vamos a entrar por este. Este sería el máster. ¿Y cómo yo sé que es el máster? Porque tiene baño. Ok. Hay una que cabe bien apretada. Yo pondría una queen. O una full size cama. Ok. En el patio. No tienes vecino. Escuché muchos pajaritos cantando. Ahí tienes tu unidad de aire acondicionado. Ok. Tienes tu closet que está bastante grande. Claro que sí. Ya. Tienes tú las manos. Aparte. ¿Viste? Puedes poner más luces. Por aquí pusieron un solo tres. Aparte del baño. Entonces, por aquí tienes puerta para el baño. Ok. El baño. Veo que pusieron todo nuevo. Sí. Todo se ve nuevo. Todo. La bañera es lo único que no se ve nuevo. Y a lo mejor es nuevo. Y yo digo que no. Bueno, no parece nada. Pero todo esto se ve nuevo. O puedes salir por aquí. O la visita. Tú puedes cerrar esta puerta. Para que nadie entre a tu cuarto. Está privado. Y entonces, la visita. Y los de este dormitorio pueden usar el baño también. Este sería el segundo dormitorio. Que está bastante grande también. Aquí cabe una cama queen. Nítida. Un televisor aquí. Gavetero allá. Ya tú sabes. Con el closecito. Ok. Y tiene esta puertita. Ok. Que sale aquí. Este cantito. Que es lo que está al lado de la sala. Y lo más que me gusta. Es que aquí tiene la lavadora. Y la secadora. Solo tienes que ir al laundry. A lavar ropa. ¿Viste? Ni hacer como yo. Que yo se lo envío a una señora. Que ella lavaba. Y hace todo. ¿Qué tú crees? Está bien cute. Está bien chiquita. Aquí para. Dos personas solteras. De roommates. O. Una pareja con dos muchachitos. O. Pienso que dos parejas. Esto es mucho. Es muy chiquito. Pero pienso que una parejita con dos muchachitos. O dos personas solteras. Una persona soltera. Aquí se puede. Acaba en cuatro. Cómodamente. Eso. Oye. Que tú crees. Y esta me gusta el precio. Vamos a ver los datos. Sí. Esta está bien cute. Yeah. Claro que sí. Vamos a ver. 5-1-28. Conroy Road. La unidad es la 7-12. Yo voy a apuntar. 12. Ya es 7-12. Este edificio es del 1988. Dos dormitorios. Un baño. 919 pies cuadrados. O 85 metros cuadrados. El hecho es. Es 418 al mes. Eso incluye control de acceso. Cancha de tenis. Ellos se encargan de las partes afuera de tu unidad. Ellos cortan la grama. Tiene piscina. Tiene cancha de tenis. Tiene muchas amenidades. Se está vendiendo en 175.000 dólares. Que está buena para el área. Sí. Esto está al ladito del supermercado. Este. Ay, Dios mío. Publix. Está al ladito del mall. Millennia. Cerca de Universal. Yes. Pagón y impuestos el año pasado. 2037. Dólares en taxes. Esta la puedes comprar en cash. Puedes alquilarla un año a dos años. O no la puedes alquilar a los turistas por noche. No te van a permitir hacer eso aquí. Este listing es de We Can Go. Espero que lo haya pronunciado bien. International Network Realty. Ellos son los que están representando al que está vendiendo esta unidad. Si tú quieres que yo te traiga a ver unidades como esta u otra, llámame. Yo soy Joe Rivera, Realtor, Comproperty Outlet International, aquí en Orlando, Florida. Mi número de teléfono, 407-300-6318. Mi página, Paraíso, en Orlando.com. ¿Verdad que está bien, nena? Está arregladita. Me gusta el colorcito gris claro. Bueno, yo lo veo gris. No sé de qué color tú lo ves. Y goloso calor blanco. Está bien nice. Veo mucha luz natural. Ahora hace mucho calor, pero en esos días, en invierno, que está bien rico el día, estas ventanas las abrirían y entraría mucha brisa natural. Aquí está hablando con mi girasol de eso. Mira, tienes aquí. Que tiene el dormitorio número 2. Que tiene la puerta para el baño. Mira, mira, la puerta para el baño. Que tiene ducha y bañera. ¿Ok? Y tienes la puertita esta, que va al máster. Que tiene otro lado de la mano acá. Tienes un lado de la mano aquí. Y aquí tienes otro, con otro, ¿verdad? Mira que cute. ¿Verdad que sí? Está bien lindo este apartamentito. O soy yo. A mí me encanta. Me gusta la zona. Está nítido. Me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, familia. Si te gustan estos videos, dale like. Compártelo. Déjame un comentario. Déjame saber qué piensas de este canal y de los videos. Este, bueno. Espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy yo, Rivera. Y estoy aquí para ayudarte. Dios me lo bendiga.